Actualmente el cobro de membresía por uso de tarjeta de crédito puede ser desde los 30 dólares hasta 250 según el tipo de tarjeta que tenga el cliente. Así lo explican los diputados de Nuevas Ideas. Con la reforma quieren que el pago sea opcional, pactado antes de firmar el contrato con el banco y que no supere los 50 dólares. La membresía debe de ser tomado como un valor agregado y que el cliente decida pagarlo o no. La propuesta será enviada a la Comisión Financiera. También incluyen otra modificación para evitar los sobregiros. Hemos decidido agregar que no se permite exceder del límite de tarjeta con la que fue pactado dicho contrato. A veces los contratos de hecho los hacen de manera maliciosa, van a tener que ser revisados de una mejor manera. No se va a permitir el sobregiro ni tampoco las comisiones por los sobregiros del límite ya pactado. Y es que hay una trampa en este sobregiro. La trampa es que, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito de 500 dólares y el banco le permite sobregirarse 125 o 150 dólares más, viene ese banco y aparte del interés convencional, aparte del interés moratorio, le cobra un porcentaje por tener en sobregiro su tarjeta de crédito. Esto es parte de la agenda financiera que impulsa esta fracción legislativa, que también presentará reformas a la ley contra la usura y discutir una ley especial de gestión de cobros. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.